Con los niños que bailan tan frente, el pueblo y el alo, de los pies de la gente. No se compara, este es la gloriosa primera banda. Es diferente, baña donde baña el carácter, gente. No se compara, este es la gloriosa primera banda. No se compara, este es la gloriosa primera banda. Con los niños que bailan tan frente, el pueblo y el alo, de los pies de la gente. No se compara.